Así es, toda la historia de Te mandé la catalog volumen 333 en 10 minutos Que bonito es darse cuenta de lo rápido que pasa el tiempo Les juro que no puedo creer que ya estemos en septiembre, siento que apenas se inició el año Pero bueno, al iniciar este año empezamos a hablar de las famosas series de terror analógico Estos famosos VHS que se han vuelto tan populares este año junto con los famosos Backrooms Y entre todos los que hemos hablado, hoy toca finalizar con uno de los más importantes El catálogo Mandela Ya saben, aquel que nos cuenta la historia de estos misteriosos seres llamados los alternos Y de los cuales desconocemos su propósito Así que hoy te contaré todo lo que sucede en este último volumen El volumen 3x3 ¿Por qué le pusieron ese número al volumen? Porque quisieron, no hay más misterio Pero bueno, antes de empezar te invito a suscribirte para llegar al millón y medio de suscriptores Y por esta ocasión de verdad te pido que te suscribas y le des a la campana Y que revises mis demás videos que por algún motivo el YouTube me está mirando feito estos días Y mis vistas están más calvas que yo Así que si compartes este video y te ves como otros 3 o 4 más completos Me ayudarías bastante Pero bueno, dicho sea todo esto, comenzamos Bien, recordemos que toda esta historia inicia cuando se empieza a reportar diferentes sucesos en el estado de Mandela Por algo la serie se llama The Mandela Catalog Sucesos que ocurren gracias a los alternos Los cuales son seres que pueden adoptar tu misma apariencia Y de los que desconocemos cuál es su propósito Podemos ver que se nos muestran imágenes bíblicas con ángeles y todo eso Así que estos seres pueden ser una especie de seres divinos o demonios o alienígenas, ¿por qué no? Hemos visto casos de cómo se comportan estos seres Y hemos visto el miedo que infunden en la población Pues bien, en la historia de hoy veremos incluso la apariencia que verdaderamente tienen los alternos Y todo este capitulazo empieza con aquella madre que vio al alterno en la pantalla de su televisión En el primer capítulo de esta historia Aquí podemos ver que ella pensaba que su bebé estaba siendo atormentado por un alterno Y pues tenía razón Pero su marido no le creía Típico macho presor del patriarcal Ah, no, 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 eso son las películas de Netflix El punto es que ya sabemos lo que pasó con esta madre, ¿no es así? Terminó haciendo el Sayori Truco Y aquel bebé que era atormentado por el alterno terminó creciendo Y es el chico que podemos ver en el volumen número 2 Sí, estas historias de cierta forma están conectadas las unas a las otras Y hablando de historias conectadas, primero podemos ver a un sargento del estado de Mandela Que será nuestro protagonista de esta historia Y en la siguiente parte podemos escuchar una llamada telefónica de una maestra preocupada por su alumno Lo sé, un profesor preocupado por su alumno solo pasa en Estados Unidos Acá en Latinoamérica te puedes estar muriendo de fiebre Pero tienes que ir a la escuela sí o sí Pero bueno, la policía va a la casa del chico y lo encuentran muerto Y sí, este chico es el mismo del volumen número 1 El cual se encerró de los alternos y nadie fue a ayudarlo De hecho aquí se nos muestra una grabación de lo que él estaba viendo fuera de su puerta Y también podemos escuchar unos audios de cómo le hablan los alternos ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú has estado nervioso sobre el tiempo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bien, como podemos escuchar al final, o el alterno puede hacer ruido de multitud de gente, o eran bastantes alternos los que estaban afuera de ese lugar. Finalmente, vemos una nota de cómo el chico que en un principio creía que papá Diosito lo iba a salvar, se dio cuenta de la realidad, que Diosito estaba jugando la nueva temporada del Fortnite y que nadie lo iba a salvar. Así que agarró su propia arma y, bueno, se comió una bala porque sabía rico, ¿no? Ya saben lo que quiero decir. Y con eso vemos una imagen de Se Busca donde nos mencionan que el amigo de este tipo es un alterno, pues cosa que ya sabíamos. Pero bueno, ¿recuerdas que hay alternos que se muestran en las pantallas de los televisores, no es así? O sea, ya no puedes ver a gusto el rellenuto o la rosa de Guadalupe sin que te aparezca un alterno. Pues bien, aquí se nos muestra una grabación de un alterno hablando directamente desde la pantalla del televisor. Este alterno nos habla directamente y hasta tiene nombre. Se llama Stanley. El cual nos pregunta que si tenemos amigos. Y bueno, cualquiera dirá que en la vida real no, pero sí chingo de amigos de Discord que son gente desconocida. ¿Esos cuentan? Yo creo que sí. El punto es que esta carita dice que si quieres tener un nuevo amigo, dice que pienses en ese nuevo amigo y que él lo hará aparecer. Dándonos a entender que posiblemente este misterioso ser llamado Stanley, tal vez no sea un alterno, sino más bien alguien que puede crear a los alternos. Y continuando con la historia, tenemos al sargento que se nos mostró hace un momento, el cual recibe una llamada de una persona que al parecer está siendo estalqueado por un alterno. Aunque también una de sus oficiales a su mando está teniendo problemas en la casa del bebé donde apareció el alterno en la televisión. Así que el sargento va a ayudar, pero en aquella oscuridad empieza a escuchar como alguien repite con su misma voz todo lo que él dice. Solo para que al final se escuche que alguien corre tras de él y luego se escucha una tenebrosa voz cantando una canción característica de los Estados Unidos mientras un brazo apaga la luz. Afortunadamente nuestro protagonista, el sargento, logra escapar de la situación, así que se dirige a la estación de policías, pero aquella cosa lo sigue. Y en las cámaras de seguridad podemos ver el encuentro más cercano y más aterrador con un alterno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios de mi vida y de mi corazón que estás en el cielo llenándonos a todos de alegrías y bendiciones con tu sabia sabiduría! ¡Imagínate encontrarte con algo así en la calle! ¡No, no, no! Bueno, da más miedo el cholo de tu colonia que un alterno, eso sí. Pero con esto termina el volumen muchas veces tres. Hay otros dos videos extras aparte de este, uno en el cual podemos comprobar que el sargento sigue vivo tras el encuentro con el alterno ese. Pero podemos ver que el sargento ya no ocupa su puesto ya que el alterno ahora tiene la misma cara del sargento y de hecho está ocupando su lugar. Es decir, los alternos se pueden hacer pasar por personas normales. Así que posiblemente tu primo el ese todo raro que casi nunca lo ves cuando se reúne la familia sea un alterno y tú no te hayas dado cuenta. O a lo mejor tú eres el alterno. Así que el sargento dice que hará todo lo posible por deshacerse de su clon. Cosa que me recuerda una creepypasta de Germán que hice hace mucho tiempo cuando el Kofi se dedicaba a esto de las creepypastas. Pero bueno, el otro video solo parece ser un adelanto para una nueva temporada. Porque sí, yo pensé que el volumen 333333333333 iba a ser el final de toda esta historia de los alternos. Pero no, hay mucha más historia por delante la cual si gustan les estaré trayendo en este mismo canal. Y sin más que decir, les recuerdo que me apoyen viendo todos mis videos. Y también quiero agradecer a todos los hermosos miembros del canal que siempre están apoyando ahí. Dicho sea todo esto, te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación. Y como siempre digo, ¡VEN!